Hola y bienvenidos a los juguetes de Mari. Yo soy Diego, no soy Mari y hoy les voy a hacer este increíble Double Feature Unboxing una vez más. Acá al increíble Wolverine de Marvel Legends que este lo pedí por Amazon. Lo pude conseguir, gracias a Dios. No me ganaron los scalpers, vengan. Y decidí hacer este doble unboxing con el Uncanny X-Men, el Silver Samurai. El diseño de este personaje es increíble, me gusta mucho, me gusta mucho, mucho, mucho. Y qué más que decidí abrirlo, bueno con Wolverine, aunque no sé si este Wolverine es el de Wolverine 2. Pero bueno, empecemos con este Super Unboxing. Y bueno, acá empecemos con el... el Samurai. Y acá lo tenemos, al Silver Samurai. Viene con dos Katanas. Salió volando. Pero ves, acá lo tenemos. Ah, qué increíble diseño. Qué increíble diseño. Bueno, sería chévere si le podía sacar el casco y mostrar más. Pero está bien, bien chévere. Acá lo tenemos, eh. Cámara 2. ¿Qué tal? Entonces, acá me agarramos sus... sus Katanas. Una... y 2. Increíble. Ahí van. Eh... he empezado... he estado... empezando a ver, eh... eh... los Thundercats, que hace tiempo que no lo veía. Nunca lo llegué a ver en inglés, o decidí... hacer un rewatch. Pero ya muy pronto empezaré con... X-Men de Animated Series. X-Men de Animated Series. Pero acá tenemos acá al Silver Samurai. Wow, es... es una máquina. Es un robot, prácticamente. Qué buen personaje. Qué chévere diseño. Me encanta, me encanta, me encanta. Entonces acá lo vamos a dejar acá. Y... el momento que todos esperaban. Wolverine. Wow. Wow. Ajá. 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 Uh. Wow. ¡Hue Jackman! Ajá. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Está bien chévere, ¿no? Wow. Qué personaje. Qué personaje. Me pregunto quién lo irá a reemplazar. Bueno, sé que tarde o temprano va a tener que pasar. Que alguien va a reemplazar a Hugh Jackman como Wolverine. Y bueno, hay que apoyar. Entonces, a estos, este tipo de cosas pasan. Ah, wow. Está acá. Con los claws de hueso. Ah. 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 ¿Qué tal? Y yo creo, 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 creo que les voy a cambiar. Les voy a cambiar. La cabeza. Usted ya sabe. La popular. Con la que él está. Jejeje. Bien molesto. Y le voy a poner. Los metal close. A ver. Oh my God. Y ahí entró. Usted ya sabe. Mmm. Oh my God. Y ahí entró. La cabeza. Oh my God. Y espero que les guste este nuevo diseño que estoy haciendo en los videos. Eh. Mi point of view. He visto que mucho, mucha gente lo hace de esta manera. Y creo que eso es algo que a todo el mundo le gusta. Para que lo puedan apreciar bien. Y no tienen que verme todo el tiempo a mí. Jejeje. Y quedó. Increíble. Wolverine. Tremendo personaje. Estaba en casi todas las películas. Jejeje. Buenas y malas. Eh. Es algo controversial eso. Jejeje. A mí me gustan casi todas, sí. Y acá los tenemos estos dos personajes. Están listos para una batalla. Que tal. Están bien, bien chéveres. Los dos articulaciones. Se mueve bien para aquí, para allá. Lo único. A este sí. Si no se le sale la cabeza. Pero bueno. Estos. Accesores. Hace suficiente. Yo creo. Para que queremos más. Mueve para aquí. Se mueve para allá. No. Estos accesorios. Estas son. Muy chévere. Y Wolverine. Qué más podemos pedir con este personaje. Ahí. Para tenerlo. Y bueno. Acá tenemos a los dos personajes. Silver Samurai y Wolverine. Increíbles. Increíbles. Eh. Bueno. Entonces aquí los voy a dejar con este video No se olviden de suscribirse De comentar, de darle like De darme recomendaciones Que lo que más quieren que le hagan boxing Cosas que quiera conseguir, que pueda conseguir Y ya saben Estos son los juguetes de Mari Yo soy Diego, no soy Mari Hasta la próxima